Llega el elenco de mis peores amigos, el director, Nicolás López, Paz Bascuñán, Ariel Levy, el resto de los chicos que acompañan a este tremendo equipo en lo que es la gala, la alfombra roja y la band premier de mis peores amigos. Ok, las dos mujeres más guapas de la película definitivamente, Ignacia Labán y Paz Bascuñán. Juntas esta noche posando para las cámaras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien, ¿contenta esta noche? Sí, súper contenta. ¿Cómo se ve en esta película? Buenísima, muy divertida. ¿La segunda parte? Eso es cuando yo la filmé, no la he visto, la verdad. ¿En serio no la has visto? No la he visto a terminado, así que para mí... No has visto nada, nada, ni un capítulo. Nada, 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 no he visto nada. O sea, sorpresa total. Va a ser sorpresa total. ¿Te gustó? Estoy muy ansiosa, pero cuando la hicimos nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, la disfrutamos. ¿Quién te viste? Armani. Ay, qué elegante. Soy muy elegante hoy. ¿Prestado? 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 ¿Una vueltita para...? ¿Zapato? ¿Zapato? Eh... Hoy no sé. Oye, las hemos agarrado a todas con los zapatos, nadie se acuerda de las... Y hola, mujeres primero. ¿Me recuerdas? Sí, claro que te acuerdo. Estuviste con nosotros ya dos veces, creo. Estuve contigo, sí. La segunda vez no estabas tú, estaba Macarena Rami. Me vacunaron a mí en un feriado, pero yo encantado de estar contigo y con Antonella en el estudio. Fue maravilloso tomar desayuno con ustedes. ¿Qué mejor que tomar desayuno con mujeres guapas? El crítico y el experto en este tema se llama Fred Redondo. O sea, hoy, ahora en un ratito, te va a criticar. Vamos a ver qué opina de su humita, humita de rayas, ¿cierto? Bienvenida. Hola, mujeres primero. Besito. Oye, qué guapa estás. Estupenda. ¿Quién te vistió? No, yo. Botín de... Sin media, buena plataforma. Sí. ¿Tuyos también? Tuyo. O sea, mío. Todo mío, todo mío. Bueno, mío también, gracias. ¿Accesorio? Accesorio. Chaqueta. Bueno, normal, rockera. ¿Y en lo personal? En lo personal estoy bien, tranquila, soltera. No, pero ¿cómo soltera? Soltera. ¿Cómo se llama el pololo? ¿Cómo se llama el pololo? Mario, Mario Orton. Qué soltera, amigo, soltera otra vez. Solterísima. Pololeando con Mario Orton. Solterísima hace diez meses. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces lo de Mario Orton es mentira? Es mentira. Oye, te deseamos todo el éxito del mundo, éxito en los proyectos y te esperamos pronto en Mujeres Primero. Así que pronto estaremos viéndote por ahí y, por supuesto, ahora Fred Redondo se viene con todo porque la crítica del look se viene. ¿Sí o sí? Matilde Bonasera también esta noche de gala con un vestido satinado, harto brillo en los accesorios, plataforma. Yo voy a dejar a los niños y después me voy a tomar desayuno con ustedes. ¡Ay, qué emoción! Oye, y yo en las noches buscando y, claro, haciendo zapping, viendo las noticias, hora 20, ya tú sabes, en la red. Y buscándolos a ustedes, ¿y qué pasó? ¿Cambio horario? ¿Todo bien o mal? No, para bien. ¿Y cómo están ustedes? Bien, 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 bien. ¿Cuánto te tenemos en el programa? Es que el canal yo no sé por qué no me deja. Si el otro día yo dije que quería tomar desayuno con ustedes porque me han invitado y yo feliz. ¿Cómo que estamos solteras? Yo también estoy soltera, hace tiempo. Terminaste. ¿Cómo que terminé? Perdón, ¿terminó con el argentino? ¿Y el, cómo se llama? ¿El argentino? ¿Está en Moray? No, 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 no. Buena onda, pero terminamos el tiempo. Un poco desactualizada, avísame si la cago. Oye, ¿por ahí estaba Wendrell? Sí, de hecho lo saludé, buena onda, no tengo ningún drama. Ya, todo es buena onda, buena onda. Pregúntame lo que queráis, pregúntame. Todo es buena onda o nunca hay como algo pendiente con un ex. Es que terminamos hace dos años y medio ya. Igual, pues donde hubo fuego. Igual está simpático, mira ahora todo galanto, haciendo de notero. Simpático igual. Él es un gallo muy simpático, pero... Tiene un ratito en la nariz. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? El labial tiene en la nariz. No, aquí en Paseo. No sé. Oye, un descuento para las televidentes de Mujeres Primero que estén viendo esta nota y que digan, me voy a la tienda de la fiera y me hacen un fabuloso descuento de él. Ningún problema, que vayan a un descuento, va a ver un 15% y yo lo voy a decir a mi madre que está ahí. Así que vayan a una chiquilla, la mamá en que 4-5-2. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Lupe. ¿Lupe? Sí, la Lupe. Así que la mamá está ahí, justo en la entrada de la tienda. Bueno. ¿Por qué estás tú aquí y no está la otra niña a la vez ahora? La Antonella, pero nos vamos rotando. Yo ya dijiste un par de garabatos que no tenemos. Yo sí, soy muy garabata. Te retaron para que veas que yo me... ¿Qué dije? ¿Qué di? No, dijiste una cosa bien pequeña. Horrible. Por la hora, sí. Por la hora, ¿pero fue mal por la hora o por desubicada? No, desubicada, me corregímosla ahí. Súper carabatera, sí, eso hay que corregir. Sus fans, nos veo otro matrimonio porque me aburren. A ver si me entero de las copuchas, de lo que pasa, de lo que opinan. Aparte opinamos muy parecido. Ah, ya, tuve. Oye, pero antes de cerrar, ya, terminamos con tu look. Un traje enterito, la vueltita, obvio. Es como de satén, como de... No sé, es como entre lino, o sea, es una cosa rara. Los zapatos, a ver. Ok, zapato, bueno, plataforma, taco aguja. Sí, la carterita. Es uno de estos enteros que vienen a la mujer. ¿Accesorios? Poner después una... Súper cómoda. Imagínate, voy a ir a la playa. Súper cómoda. Aparte que no estamos los, Oscar. No voy a ayudar. No, pues claro. Esas son las actrices principales que se vengan a lucir. Como gala, elegante, pero ubicada. Es ubicadita. ¿Qué te han parecido los otros vestidos que has visto por ahí? Pues hemos visto... Yo estoy muy linda, pero la paz no te cuenta. Viste, ay, no hemos visto la paz. La paz viene... ¿Viste la cativoy? Vestida como de romano. Me cae... Vaya muy bien, suerte. Igualmente, éxito. Todo pasando aquí en el Avan Premier, de mis peores amigos. Cosas que más nos gusta es el amor. Y estamos acompañados de Nicolás Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Somos mujeres primero y somos admiradoras de tu trabajo. ¿Cuál es tu personaje? Acá es Condoro. La continuación de un personaje que hicimos en la primera, Promedio Rojo. El coprotagonista de la película. Acá vuelve a repetir el mismo papel. Más viejo, igual de pendejo. Oye, ¿te pareces mucho a un compañero de trabajo nosotras? Si no les gusta a quien se calló, si les gusta, por favor, díganlo a todo el mundo, porque lo que nos interesa ahora, para que alguien pueda compartir su primer departamento y su implante. Así que eso, muchas gracias por venir y comiencen. ¿Cómo estás? Se me fue, se me fue. ¿Tienes un collar? ¿Tienes como una cover? Sí, por favor. ¿Puedo ir cruciendo acá soltero? ¿Ah? No, por favor. Dios, ¿cómo puedo comparar esta manera? Mira, todo lo... Mira, la actriz y los actores me preguntaron... La reina del festival se desvía. Bueno, Chicuelos, misión cumplida. Estuvimos en la alfombra roja, en la band premier de mis peores amigos. Comenzó la película, así que Fred, de aquí en adelante, trabajas tú.